En realidad, Nutrición en UCI es un mundo muy, muy bonito. De verdad, yo los felicito por haber estado interesadas en este tema y en este curso, porque el paciente crítico es un mundo totalmente diferente al paciente que está en la unidad, por ejemplo, que está en comunes, en el área que son más estables. La unidad crítica es una unidad totalmente diferente porque te vas a relacionar bastante con el hipercatabolismo. O sea, el paciente está hipercatabólico. Ahí no hay vuelta que darle. No es un paciente ambulatorio, no es un paciente que ya no está en fase de hipercatabolismo. Entonces, tú como nutricionista vas a luchar contra el hipercatabolismo para poder darle un buen soporte nutricional. Porque la palabra acá es soporte nutricional en este tipo de pacientes. Entonces, por lo tanto, la nutrición enteral es totalmente diferente en un paciente crítico. No va a ser como en un paciente ambulatorio, que nosotros damos un complemento nutricional. No. En un paciente crítico, el paciente va a depender de la nutrición enteral. En algunos casos, si es un paciente quirúrgico crítico y tiene un problema gastrointestinal, va a depender bastante de lo que es la nutrición parenteral. Entonces, también podemos trabajar nutrición parenteral en pacientes críticos, que es otro mundo totalmente diferente, porque ahí también vas a tener que luchar contra la injuria renal, contra también la difunción hepática para poder formular tu NPT. Entonces, hago estos paréntesis o estas dos analogías porque quiero que entiendan que es totalmente diferente una nutrición enteral de una parenteral. Y es diferente también una nutrición enteral en un paciente crítico con una nutrición enteral en un paciente estable. ¿Por qué? Porque la simple diferencia es el hipercatabolismo. Entonces, vamos a empezar. El abordaje es... El abordaje nutricional en paciente crítico. En este caso, vamos con aspectos claves de la nutrición enteral. Tenemos lo que son las generalidades, las bases fisiológicas, indicaciones, contraindicaciones, selección de excesos y métodos y sistemas de administración. En las generalidades, ya sabemos que lo básico es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar nutrientes directamente al tracto gastrointestinal. O sea, es como que dijera, voy a comer algo por boca, ¿no? Pero no vas a utilizar lo que es la boca, sino vas a utilizar vías y accesos, ¿no? También utilizado con el paciente allá. Eso es algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre la alimentación por vía oral y la nutrición enteral? Cuando yo inicio nutrición enteral en un paciente, no necesariamente crítico, en un paciente en general, estoy hablando de nutrición enteral en general, cuando tu paciente no logra cubrir el 50% o más del 50% de sus requerimientos. ¿Por qué? Porque puedes tener un paciente que come por boca, pero no consume adecuadamente sus alimentos. Es decir, tú le presentas una dieta blanda y solo come la mitad de la dieta blanda. Y me ha pasado, y varias veces he tenido en cuenta esto, es que el paciente, cuando está enfermo, tiene más predilección por los carbohidratos, más que por la parte proteica, porque viene en el tema de las náuseas, entre otras causas que ocasionan los medicamentos, y eso puede ocurrir, puede generar que el paciente no quiera comer tu producto cárnico que tú le presentas. Entonces, cuando tu paciente no logra cubrir más del 50% de sus necesidades, entonces es ahí donde entra la nutrición enteral, ¿ya? Y de ahí mantiene la integridad de la permeabilidad de la mucosa gástrica, mejora la función inmune del tracto gastrointestinal, y también mantiene la función de la hormona gastrointestinal. Recuerda que el sistema digestivo tiene bastantes hormonas que van a actuar a nivel gástrico. ¿Para qué? Para que pueda generarse la absorción de nutrientes, la digestión en general. Entonces, por eso es importante no solamente ver al sistema digestivo como un aparato que absorbe nutrientes, también es un aparato que tiene una función hormonal y que estas hormonas también van a estar mediadas, hablando ya del paciente crítico, por el hipercatabolismo. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta la función del sistema digestivo y la base fisiológica del sistema digestivo. Eso es muy importante para que puedas entender el hipercatabolismo en tu paciente crítico, ¿ya? Bases fisiológicas de la nutrición enteral. A ver, tenemos la fase metabólica, ¿no? Que es fácil, la digestión, absorción de nutrientes, que eso lo sabemos desde pregrado, ¿no? Sabemos dónde se da la absorción de cada nutriente. Es muy importante que sepas los sitios de absorción de cada nutriente. Dónde se absorbe zinc, dónde se absorbe B12. ¿Qué ocurre si tienes un paciente crítico que ha tenido una resección a nivel de yeyuno? ¿Qué pasa con los nutrientes? Si no tiene tu paciente de yeyuno, ¿qué sucede? ¿Qué nutrientes vas a poder tú adicionar por la vía parenteral para que tu paciente pueda absorber adecuadamente esos nutrientes? ¿Y cuál es la relación de su deficiencia también, no? Por eso es muy importante los sitios de absorción. Eso es clásico y lo básico de pregrado para un nutricionista. Debes de saber cuáles son los sitios de absorción de tus nutrientes. De ahí tenemos secreción de hormonas y péctidos, ¿no? Con efectos endocrinos y paracrinos. Es importante también el tipo de hormonas, ¿no? Por ejemplo, en este caso la insulina, ¿no? ¿Qué tipo de metabolismo tiene? ¿Cómo trabaja la insulina? ¿No? Eso es importante. Por citar una hormona, otra hormona también tiene la colisistoquinina. ¿Cómo trabaja la colisistoquinina? ¿A nivel de qué sitio de absorción se da? También es trabajar o ver también bastante lo que es la gastrina, qué tipo de función tiene, ¿no? Y cómo está relacionada e involucrada en el proceso de digestión. Ya, entonces, a todo eso se refiere con la secreción de hormonas y péctidos, ¿no? Y cada hormona va a definirse con efectos endocrinos, paracrinos y neurocrinos. Ya que eso ya es lo básico de pregrado. También, el bloqueo de la traslocación bacteriana es porque si el nutriente ingresa al cuerpo, entonces va a haber un trabajo a nivel de los enterocitos. Y eso va a generar que estos enterocitos eviten lo que es la traslocación bacterial. Porque recuerden que en un paciente crítico, el hipercatabolismo va a condicionar a la proliferación de bacterias de tipo anaeróbicas. Entonces, por eso es muy importante que tu paciente esté consumiendo alimento o tenga algún tipo de alimento donde genere trabajo del sistema digestivo, ¿ya? En la función inmunológica también es muy importante, pues tenemos la producción de musina, que también va a proteger al sistema digestivo de lo que es la proliferación bacteriana. También tenemos lo que es el tejido linfático, está asociado también a ello. La barrera mecánica, ya que puede estar dado por el mismo alimento, ya que evita la traslocación bacteriana. Y la inmunoglobulina A, que es muy importante también porque es una inmunoglobulina asociada también con el sistema digestivo. Por eso es relación sistema digestivo y sistema de defensa, ¿ya? Por eso es muy importante que tu sistema digestivo esté funcionando para que esta inmunoglobulina esté también presente, ¿ya? Y se inhibe por ayuno. O sea, si el paciente no consume, no hay trabajo del sistema digestivo. Y si no hay trabajo, entonces esta inmunoglobulina no se activa, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante la función inmunológica, básicamente está dada por esta inmunoglobulina. De ahí tenemos la función enzimática intestinal, la producción de las disacaridazas, la mucosa intestinal. Responde a la alimentación de las 6 a 12 horas. Es muy importante que esta mucosa intestinal no se quede más de 9, 12 horas sin comer. Entonces, tú tienes que dar, por eso utilizas lo que es la nutrición enteral en tu paciente durante, ¿cuántas horas? La nutrición enteral, ¿cuántas horas se da? A ver, ¿cuántas horas le da la nutrición enteral a tu paciente? Como nutrición enteral hablando. ¿Cuántas horas? Muy bien, son 20 horas ya. Es muy diferente a la nutrición. A ver, si hablemos de vías, me voy a adelantar un poquito. Si es nutrición enteral por sonda nasogástrica al sistema, a lo que es el estómago, trabajas durante 20 horas con un reposo de 4 horas. Pero si es una nutrición enteral utilizando una vía de exceso nasoyayunal, utilizas las 24 horas. Ahí no hay reposo. El intestino trabaja las 24 horas, ¿ya? A diferencia del estómago que solamente tienes 20 horas y un reposo de 4 horas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el paciente crítico? Como ya les mencionaba, el paciente crítico es un mundo totalmente diferente. No es un paciente, primero no es como nosotros, no es un paciente que está sumado al hipercatabolismo. Entonces, ya en sus primeros módulos les han indicado las fases del hipercatabolismo. ¿Qué ocurre cuando un paciente está hipercatabólico, no? ¿Qué ocurre cuando un paciente está sometido a un estrés? No es un estrés psicológico, es un estrés netamente orgánico. Entonces, hay que tener en cuenta bastante el hipercatabolismo, porque de acuerdo a ello, tú vas a trabajar el tema de tu alimentación. Lo que ocurre acá en el paciente crítico es la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que ya lo, me imagino que ya les han mencionado en los primeros módulos, que es un estado fisiológico donde el sistema circulatorio, principalmente circulatorio, no es capaz de proporcionar una adecuada perfusión a los tejidos. Es decir, no llega a la cantidad suficiente de oxígeno. Entonces, dentro de tu cuerpo, cuando ocurre un estado hipercatabólico, el órgano que lucha por querer mayor cantidad de volumen sanguíneo es el corazón. El corazón es el que en un estado hipercatabólico va sí o sí querer esa sangre para seguir bombeando. Entonces, lo que ocurre es que todo el sistema circulatorio se concentra ahí, en el corazón, va todos los volúmenes sanguíneos al corazón y ¿qué ocurre? Empiezan los tejidos de la zona periférica a quedarse sin oxígeno. Oxígeno. Eso, uno de los órganos que se empieza a quedar con poco oxígeno es el intestino. O sea, por eso es muy importante ahí trabajar la nutrición enteral y darte cuenta si tu paciente está hemodinámica, hemodinámicamente estable o inestable, ¿ya? Por eso acá dice adecuado porte de oxígeno, ¿no? Y adecuado nivel de hemoglobina, adecuado gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, esos tres son puntos muy importantes para hablar de una estabilidad, inestabilidad hemodinámica. Después, acá tenemos, ¿no? Como ya lo mencioné, el corazón va a querer lo que es la sangre para poder seguir bombeando, ¿no? Entonces, va a depender del volumen circulante, de la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco, la contractibilidad cardíaca y el tono de los vasos, ¿no? De los vasos sanguíneos. Entonces, es muy importante saber si tu paciente está hemodinámicamente o estable o inestable, para que puedas trabajar la nutrición enteral. ¿Cuándo dar? Son los indicadores de estabilidad hemodinámica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo voy a dar? Y es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿ya? Esto es claro y básico. Esto es lo que tú tienes que saber. ¿Cuándo saber si mi paciente está hemodinámicamente estable o inestable? En este caso, tienes tres parámetros muy importantes que tienes que ver, ¿ya? En las unidades críticas, lo bueno de las unidades críticas es, su nombre lo dice, pues, ¿no? Es unidad crítica en donde la terapia tiene que ser intensiva. En donde los profesionales de la salud, tanto hablando del personal de enfermería como el personal médico, están ahí. O sea, trabajan hora por hora. No sé si ocurre, me imagino que ocurren las demás UCIs. En mi UCI, por ejemplo, en el Hospital Hipólito, nosotros tenemos una sábana de enfermería, que es un reporte de enfermería, que lo han trabajado las mismas enfermeras de la UCI del Hipólito. Y tienen todo cuadrado por hora. Todo por hora. O sea, tú sabes, tú llegas. Yo llego a ver a mi paciente crítico en la mañana tempranito, abro la sábana y ya me enteré de todo lo que pasó en las 24 horas con mi paciente. Ahí está todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, si yo programé 1,800 de nutrición enteral y solo pasó 950, está específico por qué pasó 950, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, tienen los ingresos, los egresos, si sacan su balance hídrico, tienen todo lo que es, lo que hacen con el tema de lo que son las glucosas capilares, el conteo, lo que pasa cuando hay, lo que ocurre con, por ejemplo, la saturación de oxígeno, también lo ponen ahí específico, ponen la frecuencia cardíaca también. Y por los monitores tú te das cuenta que cuánto es la presión arterial media. Entonces, ahí, con esa sábana yo me puedo enterar todo. Es como que el chismoso de la unidad crítica. Así le llamo yo, porque eso, con esa sábana me entero todo lo que pasó en las 24 horas con mi paciente crítico. Sobre todo con el tema de la fórmula de la nutrición enteral, ¿no? Cuando yo programo algo, ¿y por qué no pasó lo que yo programé? ¿Por qué? Porque ahí ya te quedas con una deuda calórica proteica, ¿verdad? Entonces, es muy diferente lo que tú programas a lo que el paciente consume. Entonces, tú tienes que tener en cuenta cuánta es la deuda calórica proteica que está teniendo tu paciente. Porque si tú para el día 3 de marzo programas de 1,800 kilocalorías, tiene que pasar 2,800 kilocalorías. Entonces, es muy importante que tú sepas, ¿no? El monitoreo. Y me imagino que las demás UCIs también se trabajan de igual manera. Solamente que las sábanas o los reportes van cambiando. Cada hospital tiene su estilo, ¿no? Entonces, en el hipólito yo tengo mi sábana y yo me entero de todo lo que pasó con mi paciente, ¿ya? Entonces, tengo, por ejemplo, la presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, ¿ya? Estos son indicadores de estabilidad hemodinámica. Lo que hablábamos anteriormente era inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es inestabilidad hemodinámica? ¿Ya? Entonces, estos son los indicadores de estabilidad hemodinámica. De 8 a 12 milímetros de mercurio la presión venosa central. Otra característica es la presión arterial media, la PAN, ¿ya? La PAN tiene que ser mayor de 65 y menor de 90 milímetros de mercurio. Ahí, esto de acá, esta PAN, va a estar relacionado bastante con el tema de vasopresores, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que la PAN esté dentro de estos valores. A veces te dicen, este, tiene 25, 30 de noradrenalina, tiene 15 de dopamina, tiene 10 de adrenalina. Entonces, ahí estás juntando tres vasopresores, de los cuales, este, ¿por qué tanto, doctor? Porque el paciente está inestable. El paciente, este, no, no tiene las funciones vitales dentro de lo normal. Por eso es que le damos estos vasoactivos, ¿no? Ya, entonces, presión arterial media dentro de mayor de 65 y menor de 90 milímetros de mercurio. Y la saturación venosa central de oxígeno, que es mayor de 70%. Son los tres indicadores característicos de una estabilidad hemodinámica. Si tu paciente cumple estos tres criterios, se supone que no debería tener vasopresores. Porque también ocurre que cumple esos criterios, pero están con tendencia a subir los vasopresores, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, tendencia a aumentar o tendencia a disminuir estos vasopresores. Dar o no dar nutrición enteral en un paciente semodinámicamente estable. Esto es un punto con bastante controversia, incluso no solamente con los nutricionistas, más con el tema médico. Porque a mí me ocurre bastante de que yo tengo mi paciente con tres vasopresores, está hemodinámicamente inestable, y hay médicos que le quieren dar la nutrición enteral, ¿ya? Entonces, ahí habría que valorar el paciente. Se valora. ¿Por qué? Porque también es muy importante que sepan otro término, que son los factores de neuroprotección. También se va a dar vasopresores cuando tú quieres proteger a tu paciente a nivel cerebral. Entonces, los mecanismos de neuroprotección también hacen que aumenten los vasopresores, pero no significa que tu paciente esté hemodinámicamente inestable. Por eso es muy importante que cuando tú ves dosis de vasopresores, no necesariamente lo relaciones con hemodinámicamente inestable, ¿ah? ¿Por qué? Porque va a depender mucho del tipo de paciente. Puede ser, en las UCIs van a entrar bastante lo que son los politraumatizados. Si es un politraumatizado, es un TEC grave, entonces habría que preguntarle, doctor, ¿la dosis de vasopresores está aumentando? ¿Por qué motivo? ¿Factor de neuroprotección o mi paciente está hemodinámicamente inestable? Entonces, el doctor te va a explicarlo. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, entonces le estamos aumentando. No, no se preocupe, licenciada. Es factor de neuroprotección. Entonces, por eso es importante que sepan. ¿Qué es un factor de neuroprotección? Les dejo de tarea para que puedan investigar. Es un bonito tema. Entonces, el ASPE en 2016 nos dice, ¿no? Sugerimos que pacientes críticamente enfermos que reciban nutrición enteral dentro de las 24 a 48 horas de haber hecho el diagnóstico de sexis severo choque séptico tan pronto como la resucitación haya sido completada y el paciente esté hemodinámicamente estable. Ahí inicio la nutrición enteral. Entonces, es importante también que sepan esos dos términos. Que es una sepsis severa y que es un choque séptico o un shock séptico, ¿ya? Esos son términos muy importantes en un paciente crítico. No es lo mismo un paciente con un shock séptico que un paciente séptico. Es dos términos diferentes. Entonces, tienen que también saber que estos términos son muy importantes en la unidad crítica, ¿ya? Entonces, el ASPE me dice en pocas palabras, inicia su nutrición enteral cuando tu paciente esté hemodinámicamente estable, ¿ya? Eso te dice que se supone que es durante las 24 a 48 horas. Durante las 24 a 48 horas, ¿cuál es la primera fase del hipercatabolismo? A ver, chicas. ¿La fase? Claro, la fase temprana, la aguda o también a veces los términos antiguos que es la fase EP, ¿no? Entonces, esa es la primera fase, ¿no? Ahora le llamamos fase 1 o fase aguda o fase temprana, ¿ya? Entonces, justo en esa fase, justo, justo se da dentro de las 24 a 48 horas. Es donde tú debes de valorar el inicio o no de la nutrición enteral. Es un poco contradictorio porque también te dice nutrición enteral temprana durante las 24 a 48 horas, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar exactamente si tu paciente está hemodinámicamente estable para poder iniciar la nutrición enteral, ¿ya? Ahora, dar o no dar nutrición enteral en pacientes hemodinámicamente inestables, ¿no? En este caso, hay que tener en cuenta, mire, justo acá está la fase EP, que es la primera fase del hipercatabolismo o la fase aguda o temprana también, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué ocurre en esta fase? La fase de SHOP, ¿no? Tu paciente ingresa con una disminución del gasto cardíaco. Ingresa, si hay una disminución del gasto cardíaco, ¿qué hay? Una disminución del consumo de oxígeno. Y si hay una disminución del consumo de oxígeno, ¿qué hay? Una disminución de la perfusión tisular, ¿ya? Y, en conclusión, hay una disminución del gasto energético basal también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sepan y conozcan qué ocurre en esta fase. Ahora, en esta fase, para contrarrestar todo esto que vemos acá, tenemos que hacer esto, resucitación con fluidos, restauración del transporte de oxígeno, y acá justo están los agentes vasoactivos o los einotrópicos, ¿no? Como son la norepinefrina, la epinefrina, dopamina, dobutamina o la vasopresina. Justo, chicos, estos fármacos son muy importantes que lo sepan, ¿ya? Porque ustedes no van a encontrar en sus UCI, pues, no le estoy dando vasopresores, sino le estoy dando noradrenalina, norepinefrina, dobutamina, vasopresina, dopamina, ¿ya? Entonces, estos son los agentes vasoactivos e inotrópicos, ¿ya? Entonces, en esta fase lo que busca es la reperfusión tisular, ¿ya? Y en esta fase, justamente, se da el aumento de radicales libres y la disminución del flujo sanguíneo intestinal. Esta fase genera una hipoxia en el enterocito, es decir, una disminución de oxígeno, del consumo de oxígeno en el enterocito. Y esa disminución puede generar una isquemia intestinal, ¿ya? Por eso se dice que del 20 al 35% del gasto cardíaco está localizado en el tracto gastrointestinal, el 30% del consumo de… O sea, este tracto gastrointestinal consume el 30% del total de oxígeno. Y está muy relacionado. Por eso es que como tu corazón va a ser muy… este… el corazón va a ser muy egoísta, va a querer jalar todo. Entonces, acá ya saben cuánto consume este tejido gastrointestinal. Por eso está relacionado bastante con el isquemia intestinal. Entonces, tenemos los vasopresores, van a aumentar la presión, desviando la sangre de órganos periféricos, ¿ya? Entonces, esta es la función de los vasopresores. Aumentan la presión, ¿ya? Este… hacia la circulación central y así genera la disminución del flujo sanguíneo en el intestino, ¿ya? Ahora, este esquema intestinal, ¿ya? En menos del 1% de los casos y en yoyunostomía, sus ondas, ondas nasoyoyunales, puede ocurrir si es que yo inicio antes en una inestabilidad hemodinámica la nutrición enteral, ¿ya? Por eso es que es muy importante saber, ¿no? Cuando un paciente está hemodinámicamente inestable, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso está relacionado bastante con tu nutrición enteral. Indicaciones. La nutrición enteral en qué paciente se da, ¿no? Se da en pacientes con trato gastrointestinal funcionante, que son capaces o incapaces de ingerir por vía oral. Porque si son capaces de ingerir por vía oral, tu paciente no cubre más del 50% del requerimiento. Entonces, o incapaces de ingerir por vía oral los nutrientes necesarios para cubrir sus requerimientos nutricionales, ¿no? También tenemos acá en pérdidas de peso mayor o igual del 10% del peso habitual y que mi paciente no consuma adecuadamente sus nutrientes. En albúminas, menos de 3, ¿no? Y que mi paciente no consuma adecuadamente sus nutrientes. Porque puede ser que tu paciente tenga albúmina 2.1, pero come bien, ¿no? Entonces, también ahí hay que tener en cuenta eso. Paciente con riesgo nutricional y eso va a ocasionar una desnutrición energética proteica, trastornos en el sistema nervioso central o allá. Esto es más que todas las causas de por qué voy a iniciar una nutrición enteral. Desnutrición energética proteica, trastornos a nivel del sistema nervioso central que nos permite una buena deglución, enfermedades gastrointestinales como, por ejemplo, una obstrucción intestinal, ¿ya? Trastornos psíquicos que mi paciente no quiera comer de repente y neoplasias, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un ampuloma, ¿no? Y este ampuloma puede generar que mi paciente no coma. Entonces, estas son las causas de una indicación de nutrición enteral. Contraindicaciones. Ya pacientes con tracto gastrointestinal no funcionantes o capaces de no ingerir por vía oral los nutrientes necesarios para cubrir sus requerimientos nutricionales. Las contraindicaciones. Acá me van a disculpar. Acá había dicho dentro de enfermedades gastrointestinales una obstrucción. Eso es una contraindicación para la nutrición enteral. Aquí es más que todo el tema de enfermedades gastrointestinales. Puede ser un NM, este, un NM gástrico, ¿no? Que no puede el paciente consumir alimentos. Entonces, ahí tenemos que utilizar una zona nasoyayunal, ¿ya? Entonces, lo que dije de obstrucción intestinal va más acá en el tema de contraindicación a la nutrición enteral. Donde no puede utilizar la nutrición enteral. Pacientes con tracto intestinal no funcionante, ¿ya? O capaces de ingerir por vía oral, incapaces de ingerir por vía oral alimentos que no cubran sus necesidades, ¿no? Un hilo paralítico, por ejemplo. Va a ser que tu paciente no pueda comer. Por más que tú le pongas una zona nasoyayunal, una zona nasogástrica o una yoyunostomía. Tu paciente va a tener intolerancia a la alimentación, ¿no? Entonces, obstrucción intestinal, vómitos incohercibles también. Porque esto puede ocasionar que tu paciente se vaya a aspirar. Fístulas de alto débito, ¿ya? Hemorragia digestiva, perforación gastroduodenal. O las famosas, este, rafías. También ahí van, ¿no? Las famosas rafías que es solamente, pues, sutura del intestino, ¿no? Entonces, cuando hay unas rafías, ahí tenemos que ver si es justo gastroduodenal. O sea, es una rafía a nivel de estómago y duodeno, ¿ya? Entonces, ahí habría que valorar si podemos pasar una sonda nasoyayunal. Porque a veces ocurre que, este, le haces interconsulta gastro para que te coloque una sonda nasoyayunal y te dice no. Porque esa rafía, cuando yo paso el endoscopio, se puede romper y generar una complicación en el paciente. Entonces, no, no puedo, no puedo, este, todavía colocarle la sonda nasoyayunal hasta que esté en el postoperatorio número 5 o número 7. Entonces, mientras tanto, ¿qué haces? Son 5 días que le vas a dejar sin comer a tu paciente. Entonces, estas contraindicaciones van más que todo para el tema de la nutrición parenteral, ¿ya? En quienes no iniciar la nutrición enteral, ¿no? En pacientes hemodinámicamente inestables, ¿ya? Hemodinámicamente inestables. Con sangrado activo, ¿ya? Que estén requiriendo varias transfusiones de sangre, ¿ya? Generalmente, estos son neoplasias que tienen de origen, neoplasias de origen sanguíneo. Como, por ejemplo, este, puede ser un linfoma, ¿no? Los linfomas de no Hopkins también tienen problemas a nivel de sangrado. Con un pan que sea menor de 60 milímetros de mercurio, ¿ya? Incremento de dosis de vasopresores. O sea, que tu paciente puede estar hemodinámicamente estable, pero es porque le estoy incrementando la dosis de vasopresores. Eso también hay que tener en cuenta, ¿ya? Tu paciente hemodinámicamente estable tiene que tener la dosis de vasopresores en disminución. Ahora, es importante que ustedes vean a su paciente crítico cuando entren a la unidad crítica. No solamente ver al paciente, yo lo vi hoy, por ejemplo, hoy lunes, y hoy lunes me quedo con los datos que vi hoy lunes. No, es ver, es hacer un recordar de por lo menos dos o tres días. ¿Qué pasó ayer? O sea, hoy día encontré con dosis de noradrenalina de 25, pero ayer ¿con cuánto estaba? Si ayer estuvo con 30 y hoy día está con 25, entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente se está estabilizando poco a poco, porque la idea es que no utilice los vasopresores. Por ejemplo, llegué hoy y tengo una glucosa de 350, pero ¿qué pasó ayer? Ayer estuvo en 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi paciente está aumentando lo que son las glucosas. El hipercatabolismo todavía sigue presente, porque una de las características del hipercatabolismo es que tus pacientes hacen hiperglicemias, ¿ya? Entonces, en la UCI tú vas a encontrar pacientes con glucosas. Además, es normal que encuentres glucosas hasta 180. La última revisión del ADA, me parece que dicen que pacientes deben tener hasta 150. En los normales estoy hablando, ¿no? En críticos, tú aceptas hasta 180 de glucosas, ¿ya? Entonces, cuando tu paciente tiene más de 180, ahí habría que valorar, ¿no? ¿Qué tipo de fórmula le estoy dando? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto es la dosis de insulina que le estoy dando? Lo bueno de las unidades críticas es que la insulina, los médicos intensivistas utilizan insulina cuando tus glucosas se elevan. Por eso es que no necesariamente tengo un paciente diabético, le voy a dar una fórmula para diabético, no necesariamente. Hablando de crítico, ¿ah? Entonces, si mi paciente es crítico con una historia de diabetes, ¿ya? Y entra a la unidad crítica, está en la fase del hipercatabolismo, te está haciendo 300 de glucosa, ah, no es diabético, hay que darle una fórmula para diabético. No necesariamente. Hay médicos intensivistas que lamentablemente todavía tienen esa noción, esa idea errada de que si es diabético hay que darle una fórmula para diabético. No. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar una fórmula polimérica estándar, o sea, normal, y al paciente le pido al doctor, doctor, apóyeme con dosis de insulina, ¿ya? Es lo mismo que ocurre para el NPT también, lo mismo que ocurre cuando se formula, cuando formulamos, ustedes saben que en el NPT es importantísimo la dosis, o en realidad, ¿cuál es el macronutriente importante en la unidad crítica? A ver. Macronutriente importante en la unidad crítica. Muy bien, las proteínas. Obviamente es el más importante, pero sin desmerecer los otros, los lípidos y los carbohidratos. Los lípidos y los carbohidratos también tienen su rol, su función, pero por un tema de hipercatabolismo, que consume proteínas, y si tu cuerpo no tiene proteínas, el paciente crítico no tiene proteínas, ¿cuál es el órgano que se va a ir disminuyendo, que va a disminuir? ¿Cuál es el que se va a degradar, chicos? Muy bien, el músculo. El músculo se degrada. Entonces, si tú no quieres que el músculo se degrade, que tu paciente se quede sin proteínas, entonces, ¿qué es lo que vas a priorizar? Más la parte proteica. Pero ojo, si tú le das mucha proteína y poca caloría, de nada sirve. Por eso es muy importante saber la relación calórica-proteica también, que es un término que aparece en todo paciente crítico. Vas a ver que los intensivistas te van a preguntar, ¿y cuánto es la relación calórica-proteica, licenciada? ¿Cuánto le estamos dando? Entonces, esa relación calórica-proteica es muy importante. Pero ahora en la actualidad también está entrando en desfase esa relación, porque justamente por el hipercatabolismo, también como que se dice, pero si mi paciente está hipercatabólico y necesita más proteínas. Entonces, como que ya están entrando en controversia con este término. Pero todavía no salió algo oficial, no se dice nada. Entonces, vamos a tener en cuenta también la relación calórica-proteica en paciente crítico. Ahora, en el paciente crítico, por eso es muy importante la parte proteica. Y a eso iba. Cuando yo le pongo, por ejemplo, cuando yo formulo la nutrición parenteral y tengo un paciente crítico, tengo que priorizar proteínas. Pero si yo priorizo proteínas, hay que aumentar la parte de carbohidratos, porque todo va de la mano. Entonces, ¿qué hago? Le pido al médico que me ayude, porque si es un paciente con hipercatabolismo, siendo hiperglicemias, entonces, ¿qué voy a hacer? Si hace hiperglicemias, le pido al doctor que, por favor, me ayude con la dosis de insulina. Entonces, los intensivistas no tienen ningún problema de usar insulina, como ocurre en otros, por ejemplo, en otras unidades. En, por ejemplo, en unidades de cirugía, yo tengo bastante problema porque cuando utilizo NPT, los doctores le tienen miedo a utilizar insulina. En cambio, en la unidad crítica, no. Vas a tener bastante apoyo del médico intensivista. Si tú quieres aumentar, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Haciendo la analogía con la nutrición enteral, que es el tema, en realidad, es nutrición enteral. Si tu paciente hace hiperglicemias, tienes una glucosa de 300, 350, y tu paciente de por sí es diabético, está en la fase hipercatabolismo y todo eso exacerba, entonces, ¿qué haces? Conversas con el médico intensivista, porque por eso es muy importante la coordinación de tu participación en la visita médica. ¿Para qué? Doctor, yo le voy a dar una fórmula polimérica estándar. No hay problema, pero por favor, el paciente, mira, está con tanto de glucosas, hay que, por favor, ponerle dosis de insulina. Entonces, el doctor te va a decir, ya vamos. Se va con uno de insulina, ahora le sube a cinco de insulina, ¿no? Porque utilizan, en las UCI se utilizan más que todo insulina en infusión, ¿ya? En infusión, porque la infusión, tú tienes que ser bien monitorizada, a diferencia en pacientes estables, en comunes, que utilizan más en escala móvil, ¿ya? En UCI es totalmente diferente. En la UCI tú vas a utilizar insulinas en infusión, ¿ya? Entonces, ahí vas conversando con el médico y lo comentando. De repente, el médico se te acerca y te dice, no, licenciada, ya le he dado, pues, dosis de insulina lo máximo. Estoy ya subiéndome. De uno me he subido a siete y sigue, sigue haciendo hiperglicemias. Ahí ya, pues, ahí ya recién podrías valorar el hecho de utilizar una fórmula para un paciente diabético. Ahí recién, ¿ya? Mientras tu paciente te responda bien a tu fórmula polimérica, no va a haber problema. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Me estoy adelantando también. Ya, entonces, ahí va incremento de dosis de vasopresadores, bajo nivel de flujo que ampeora la función cardíaca, ¿ya? Hay pacientes que requieren masiva, este, resucitación masiva con fluidos. En ellos, no iniciar nutrición enteral, ¿ya? Entonces, es muy importante ello. Ya, ahora sí. Entonces, después de haber hecho todo este preámbulo de la nutrición enteral, la importancia de utilizar la nutrición enteral en un paciente crítico, la controversia que vamos a tener, o la lucha, perdón, que vamos a tener con el hipercatabolismo, vamos a la selección de accesos enterales, ¿ya? Entonces, la nutrición enteral, ustedes saben que utiliza accesos. En este caso, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la técnica y otra cosa es la localización, ¿ya? La técnica es transnasal, que podría ser una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal. Y la técnica de ostomía, que es una gastrostomía o una yeyunostomía, ¿ya? Entonces, esas son las técnicas, transnasal o ostomía. Y la localización, que puede ser estómago, duodeno, yeyuno. La de duodeno no se ve mucho, ¿ya? Ahora, en la actualidad, más que todo, se trabaja estómago y yeyuno, ¿ya? Entonces, esa es la localización. Localización gástrica, ¿por qué voy a utilizar una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica o una sonda orogástrica? Porque de repente mi paciente tiene reflejo de vómito, ¿no? Vómitos son vómitos incohercibles, ausencia de reflujo gástrico, ¿no? Vaciamiento gástrico normal y estómago sin afección primaria. En estos casos, yo utilizo una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica, ¿ya? Después, ¿cuál es la ventaja de utilizar una sonda nasogástrica? Primero, más que todo esto, que es económica. No es tan cara una sonda nasogástrica. Y lo otro es que es fácil acceso, ¿ya? Es decir, puedes encontrarla fácilmente y también puedes hacer la técnica de colocación también de manera fácil. Solamente, pues, que tienes que estar instruido en el tema, ¿no? También una ventaja que es una barrera microbiológica del estómago. Si el estómago trabaja, no hay problema que vayan a proliferar las bacterias, ¿ya? Y es más fisiológico, porque recuerden acá lo que hablábamos en un inicio, la inmunoglobulina A, ¿ya? Y nuevamente entra a tallar la inmunoglobulina A. Por eso es muy importante la utilización o la ventaja de utilizar una vía de acceso a nivel de estómago. De ahí también es importante saber el calibre, el calibre de la sonda nasogástrica. ¿Por qué, licenciada? ¿Por qué? Porque de acá va a depender mucho para que tú puedas utilizar o hacer la dilución de tu fórmula, ¿no? Recuerda que tu fórmula se diluye. Entonces, tienes que ver. Si es una fórmula en polvo, la vas a tener que diluir, ¿no? Si es una fórmula en sistema cerrado, también viene con una dilución. Entonces, es muy importante que tú sepas cuánto es el French de esta sonda, ¿no? Entonces, el llamado, el diámetro se llama French, ¿no? Lo expresas en French. Un French es la tercera parte de un milímetro, ¿no? En pacientes adultos utilizamos más que todo 14 French, ¿ya? Y las sondas más utilizadas, bueno, en adultos de 8 a 14 y en niñitos, ¿ya? Suelen ser de 6 French y 5 French para neonatos, ¿ya? Para pequeñitos. Son fórmulas mucho más pequeñitas. Ya, otro tema muy importante que tiene bastante controversia en pacientes críticos es el tema del residuo gástrico, ¿ya? Vas a tener bastante problema con el residuo gástrico, no con tu paciente, sino con el personal no nutricionista, ¿ya? Porque todos los nutricionistas sabemos que no le tenemos miedo al residuo gástrico. En lo particular, yo no suspendo nutrición enteral cuando tengo residuo gástrico. Pero, y hay profesionales de la salud que sí, te encuentran residuo gástrico de 150, 300, y lo peor, que no es contenido de fórmula, sino es bilioso, y ya le quieren suspender la nutrición. O ya le suspenden, ¿ah? Yo llego, ¿y por qué no estoy pasando mi fórmula? No, licenciada, tiene 300 de residuo gástrico. No, 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 ahorita le voy a poner una sonda de gravedad. Entonces, a veces la cólera, de verdad, porque por ese residuo gástrico mínimo, hacen que suspendan. Y también hay otro tema que ya les voy a mencionar más adelante, que también utilizan por el tema de diarreas, se suspende la nutrición enteral. Yo les voy a explicar también eso más adelante. Pero son dos puntos muy importantes que me gusta tocar bastante en paciente crítico, porque lo van a encontrar, van a encontrar que tiene residuo de 300, de 150, y ya te están suspendiendo la nutrición enteral. Salvo que sea un residuo, ya eso hay que tener en cuenta, fecaloideo, ahí sí. Ahí sí ya con 100 de residuo fecaloideo, ahí sí yo sí me atrevería a suspender la nutrición enteral por un tema de precaución. Pero si es un residuo bilioso, no necesariamente voy a suspender la nutrición enteral. ¿Qué significa, licenciada, que esté haciendo un residuo fecaloideo? ¿Qué quiere decir? Que hay algo que está pasando en ese sistema digestivo que está haciendo de que regrese las heces del colon hacia el estómago. Entonces, eso ya hace de que tu paciente, pues, se infecte todo, ¿no? Todo lo que es el sistema delgado, perdón, el intestino delgado, ya está contaminado porque no ha habido una buena, la válvula iliosecal no ha trabajado adecuadamente, porque la válvula iliosecal es la que separa el intestino delgado del intestino grueso. Si esa válvula iliosecal no está trabajando bien o hay algún problema a nivel digestivo, entonces va a generar que haya un retorno de las heces, ¿ya? Por eso es que si es un residuo fecaloideo, ahí sí, yo sí, por precaución, sí lo suspendo a la nutrición enteral. Pero si es un residuo bilioso, no. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, recordemos, ¿no? La fisiopatología de la disfunción gastrointestinal en el paciente crítico. Las alteraciones de la motibilidad digestiva en el paciente crítico, recuerden que como va a haber el hipercatabolismo y todo el sistema hormonal va a ser alterado, por ende, las hormonas del sistema digestivo también. Entonces, va a haber una dismotilidad digestiva, ¿ya? Y eso puede estar relacionado, solo limitado al esófago o esófago-estómago o esófago-estómago-intestino, ¿ya? Entonces, eso puede afectar la totalidad del tracto gastrointestinal, ¿no? Son muy comunes, ¿ya? En pacientes con disfunción multiorgánica. ¿Qué quiere decir disfunción multiorgánica? Que más de un órgano está fallando. Es decir, falla riñón, falla corazón, falla hígado. Y lo vas a encontrar bastante en pacientes críticos, ¿ah? Eso sí, disfunción multiorgánica, que es muy diferente a falla multiorgánica. Si te habla de disfunción, te habla de función netamente, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese término también. Ya hay varios términos muy relacionados solo con pacientes críticos y es muy importante, ¿no? También, por favor, que sepan qué es una disfunción multiorgánica. Ya, también en inestabilidad hemodinámica severa, sexys o con colecciones intraabdominales que expusen en el abdomen, ¿no? Ya, el hilo paralítico también está relacionado, ¿ya? Entonces, a ver, el hilo paralítico, ¿con qué electrolito está relacionado? Hilo paralítico dinámico, ¿con qué electrolito está relacionado? Muy bien, con el potasio, ¿ya? Entonces, eso es importante que sepan todos, ¿ya? Por favor, el potasio está relacionado bastante con el hilo paralítico dinámico. Y eso te va a ocurrir bastante, por ejemplo, en UCI quirúrgicas. En UCI quirúrgicas, de repente vas a encontrar pacientes con potasios bien bajos, hipopotasemias severas, y eso va a generar que se dé un hilo paralítico dinámico. Y ahí tu paciente, pues, se va a presentar vómitos, te va a presentar, tiene derecho de presentar, ¿qué cosa? Un residuo gástrico. ¿Por qué? Porque va a generar a que ese sistema o ese intestino delgado no trabaje adecuadamente, ¿ya? O sea, no hay una motilidad adecuada. Es como que se para. Por eso te dice hilo paralítico dinámico. Se para, ¿ya? Entonces, no hay forma de que trabaje. Por eso empiezan a aparecer los residuos gástricos, ¿ya? De ahí eso, pues, el hilo paralítico y la dilatación intestinal pueden incrementar la presión intraluminal conduciendo a un isquemia del intestino también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Acá tenemos la figurita de un estómago, ¿no? La peristalsis, ¿no? Todos ahorita, fisiológicamente, nuestra peristalsis está bien. El peristaltismo está bien. Por eso nosotros trabajamos, nuestra digestión está adecuada, porque si no ahorita estaríamos vomitando también, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos son muy importantes que los tomen en cuenta para saber exactamente qué pasa en el estómago. Por eso es que si uno de ellos falla, ocurre lo que es el residuo gástrico, ¿ya? Etiología del residuo gástrico. ¿Cuáles son las causas del residuo gástrico, no? Como ya lo mencionaba, hipercatabolismo, ¿ya? Lo que es la estimulación beta-derenérgica, las catecolaminas que van a estar presentes bastante en lo que es el paciente crítico. ¿Por qué? Porque está relacionado con él, justamente acá está, hipercatabolismo. Las catecolaminas, ¿ya? Un paciente crítico, de por sí, están alterados o está aumentada las catecolaminas, ¿ya? Entonces, las catecolaminas son un tipo de hormonas relacionadas al hipercatabolismo. También, acá es muy importante que tomen en cuenta los medicamentos, los fármacos, que son los opioides, ¿no? Los opioides que generan el entecimiento del vaciamiento gástrico y alteración de la actividad motora gastrointestinal. Licenciada, ¿cuáles son los opioides? Busquen cuáles son los opioides. Es muy importante que tomen en cuenta para un paciente crítico, ¿ya? Después, este fármaco es bien utilizado en paciente crítico, ¿ya? Recuerden que en el paciente crítico, a ver, ¿cuál es la característica de un paciente crítico? Cuando yo entro a una UCI crítica, ¿qué es lo primero que veo? Muy bien, que está entubado. Y si está entubado, ¿qué utiliza? Muy bien, un ventilador. Entonces, todo tu paciente, tu paciente crítico va a estar entubado, va a estar utilizando un ventilador mecánico. Imagínate que a mí me coloquen un ventilador mecánico y me entuben. O sea, así despierta, yo no me voy a dejar entubar. Entonces, ¿qué van a tener que hacer conmigo? Sedarme. ¿Cuáles son los fármacos para la sedación? ¿Cuáles son? Aparte del Propofol. Propofol es un sedante, pero es el último en ser utilizado. Muy bien, el Midazolam y el Fentanil. Fenta y Midazolam son dos fármacos que se utilizan así, es como que decirlo de primera línea para poder entubar al paciente y conectarlo al ventilador. ¿Ya? Pero hay pacientes que no, o sea, no tienen ninguna buena respuesta a lo que es el Fentanil y Midazolam. Entonces, viene el siguiente, que es el Propofol. ¿Ya? Entonces, hay pacientes críticos que utilizan Propofol. Tienes que tener en cuenta que el Propofol es un fármaco que viene o es diseñado por lípidos. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de su composición tiene lípidos. Por lo tanto, te va a dar, te va a adicionar grasa y te va a adicionar kilocalorías. Por eso es muy importante que tomes en cuenta cuando tu paciente utiliza Propofol. Cuando tú saques tu conteo de kilocalorías totales consumidas, tienes que ver cuánta es la dosis de Propofol que estás recibiendo. Un mililitro de Propofol te aporta 1.1 kilocalorías. ¿Ya? Por eso es muy importante al final de tus 24 horas, por eso es que mi sábana chismosa me dice a mí de las 24 horas cuánto recibió, porque por hora le van poniendo Propofol. Por ejemplo, la indicación del médico está 10 de C por hora de Propofol. Entonces, yo cuento las 24 horas porque como es un monitoreo por hora, puede ser que le pongan 10 y el paciente está bien planchado, pero puede ser que le pongan 5 y el paciente empieza a mejorar. Ya, entonces 10 bajó a 5, de ahí subió 8, de ahí subió a 12 y así. Entonces, todo ese conteo de 24 horas te sale, supongamos, 234 mililitros de Propofol a las 24 horas. Entonces, como utilizo 234 mililitros de Propofol por 1.1 kilocalorías, yo ya sé cuántas kilocalorías adicionales a mi fórmula le estoy dando a mi paciente. ¿Ya? Por eso es muy importante. Ahora, este Propofol también puede ocasionar residuos gástricos, pero no es que al día 1. Eso va a depender mucho de cuánto es el tiempo que está utilizando el Propofol. Puede ser que utilice Propofol, pues, más de una semana, semana y media. Entonces, ya empieza, podría ser una causa de generar residuo gástrico, ¿no? Inhibe la contracción colónica, inhibe la contracción gástrica, ¿ya? Y también tenemos acá los péctidos y hormonas gastrointestinales, ¿no? La colisistoquinina y el péctido yeye. Ahora, si hay presencia de residuos gástricos elevados en mi paciente crítico, primero me hago las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Este residuo gástrico está acompañado por signos de intolerancia como distensión y vómito? Hay que preguntarnos. Cuando te dicen, licenciada, el paciente está con residuo gástrico. ¿Con cuánto, licenciada? Está con 300. Ah, ya. ¿Y por qué? Entonces, empiezas a buscar la causa de esa distensión y, perdón, de ese residuo. Empiezas a buscar la causa y empiezas a ver señales. A ver, mi paciente está distendido, mi paciente ha vomitado también. Entonces, te haces las preguntas, ¿no? ¿Hubo un incremento reciente de dosis de narcóticos? También hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cuál ha sido su terapia médica? ¿Cómo están los niveles de glucosa? También, porque puede ser que los pacientes estén haciendo una disminución de las glucosas. ¿Ya? Y también una hipoglicemia, llamada hipoglicemia, ¿no? Hay una historia de gastroparesis, de cirugías, que hay un compromiso de la inervación del sistema gastrointestinal. Ejemplo, ¿no? Haber tocado el nervio vago de repente, ¿no? Por ejemplo, a mí me ocurrió, tenía una paciente que también estuvo en una unidad crítica, de 22 años, jovencita, con diagnóstico definitivo de tumor de cabeza de páncreas, ¿ya? Un llamado más que todo, no era tumor, sino que ella tenía un insulinoma, ¿ya? Ella fue operada, ¿ya? Lo operaron del insulinoma, hizo un paro cardiorrespiratorio, 22 años, hizo un paro cardiorrespiratorio. Ella entró normal, así como yo, caminando, con su problema de insulinoma que generaba hipoglicemias severas. Ella ha llegado a utilizar hasta dextrosa del 33% para estabilizar sus glucosas, ¿ya? Porque la característica de este tipo de pacientes es que hacen glucosas muy bajas, entre 60, 50, una vez llegó a 50 de glucosa. Entonces, saben que hipoglicemias también son muy peligrosas. Entonces, hay que trabajar adecuadamente ahí las hipoglicemias. Entonces, ella tenía una dieta normocalórica, ¿ya? Y se le ponía, pues, dextrosa al 33% para poder estabilizar sus glucosas. Entra, sale de operaciones, hace un paro cardiorrespiratorio y ingresa a la UCI. Ingresa a la UCI para un buen manejo, ¿ya? A ella no se les llegó en tu bar, pero sí ingresa para un buen manejo, porque empezó a hacer hipoglicemias. Y ingresa teniendo náuseas, náuseas y vómitos. Pero sus náuseas, sobre todo náuseas, eran muy incoercibles. O sea, eran muy exageradas, que no vomitaba, pero eran muy exageradas. Lo que me llevó a pensar, que seguro habían tocado el nervio vago, ¿ya? Porque yo tenía, el doctor lo opera, le saca el insulinoma, reseca el 50% del páncreas, ¿ya? Reseca el páncreas, reseca lo que es duodeno. Utiliza una técnica que se llama la huiple, que es cortas páncreas, unes páncreas con estómago, ¿ya? Unió páncreas con estómago. No cortó, ahí no cortó, no sacó un pedazo de estómago, lo que usualmente se hace en una huiple. Esta era una huiple con preservación gástrica. Entonces, cortó, sacó duodeno, sacó páncreas y unió el páncreas a una parte del estómago. Y tenía náuseas, 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 náuseas. Yo no podía empezar la nutrición enteral con ella. ¿Por qué? Porque si tenía náuseas, como fue colocada la sonda nasoyayunal en sala de operaciones, nada me daba la certeza que esas náuseas no vayan moviendo poco a poco la sonda. Porque al final la sonda quedó en yeyuno, pero pudo haber terminado, pues, en la sutura misma. Entonces, no tenía la certeza de poder iniciar una sonda, utilizar la sonda nasoyayunal. Ahora, pero licenciada, hay que sacarle una placa para ver. Pero estaba en la UCI, estaba en la unidad crítica, ¿ya? Entonces, no tenía la certeza. Con esta paciente, antes de iniciar la nutrición enteral, no la inicié por precaución, porque podía ser que esta sonda se haya desplazado. Entonces, ¿qué hice? Antes de usar la nutrición enteral, le quería dar chance a su cuerpo, que esperara a que bajara, porque le estaban dando el ondacentrón. Es un fármaco máximo para las náuseas. Ya, es lo máximo que tienes para las náuseas. Lo sacé en Perú, porque en Estados Unidos utilizan otro fármaco, que es más que el ondacentrón. Entonces, se utilizó el ondacentrón y tampoco hacía efecto el ondacentrón. Lo tuvieron que, me acuerdo, sedar para que ella le bajara esa ansiedad por las náuseas. Entonces, no iniciamos nutrición enteral, no le quise iniciar, pero lo bueno del hipólito es que tiene la parenteral. Entonces, como tengo la parenteral en la mano, eso es lo bueno de un hospital que tiene la parenteral en la mano, le inicié la parenteral. Estuvo con parenteral cinco días, siete días, pero cinco exclusiva con parenteral y dos que yo le utilicé mixta. Al quinto día recién, recién le inicié la nutrición enteral, porque ya habían cedido las náuseas, pero eran muy intermitentes. Un día cedían, al día siguiente no, al tercer día podían ser bruscas, al cuarto día no. Y eso me llevó a qué, a buscar el cirujano que la operó para saber qué había hecho. Porque yo, sinceramente, yo sí les aconsejo, cuando, si ustedes entran a unidad crítica quirúrgica, por favor, el reporte quirúrgico es muy importante, pero a veces no lo entiendes. A veces los cirujanos no te dejan dibujos, sino con la escritura, ya, o sea, pero tú para que te imagines mejor que te lo dibujen, pero a veces no dejan dibujo. Entonces, ¿qué haces? Buscas al cirujano. Entonces, yo siempre hago eso, busco al cirujano y le pregunto qué hizo. Entonces, ya ahí, de alguna manera le estoy diciendo, hágame el dibujo. Entonces, ya más o menos él me explica qué hizo. Yo le dije, doctor, usted ha tocado vago, porque es la única forma que a mí me diga de que esas náuseas sigan. Dígame, por favor, si ha tocado vago. Y me dijo, no, yo no toqué vago, me dice, no he tocado para nada vago. Y a mí también me llama la atención que esas náuseas continúen, porque la verdad que en la UCI ya no sabíamos qué hacer, hasta los médicos ya no sabían qué hacer. ¿Ya? Entonces, yo hablé con el jefe de UCI y le dije, ¿sabe qué, doctor? Yo no voy a iniciar mi nutrición enteral por más que esté ahí la zona nasoyunal. ¿Saben que la zona nasoyunal, si está presente, la única utilidad es alimentar? Pero en este caso, yo no podía alimentarla porque esas náuseas estaban presentes y no me daba la certeza a mí de que esté colocada en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, le dije, me acuerdo que le dije al médico, al intensivista jefe de UCI, no voy a usar la zona nasoyunal, voy a utilizar la NPT. No había de otra. Entonces, ya licenciada adelante. Le hice el NPT, le hice todo. De ahí al quinto día inicié con agua. Tampoco me atreví a iniciar de frente fórmula, porque se me vaya a distender y vaya a ser peor. Porque qué tal si estaba en sutura. Entonces, ¿qué hice? Solo iniciamos con agua. Y la dejé dos días con agua. Yo no tenía problema porque tenía el NPT. Cuando tú tienes otra vía de alimentación, no te apresures. Vamos poco a poco. Eso ocurre en las mixtas, ¿ah? Cuando tú tienes una mixta, tienes una vía más que te está apoyando. Vamos poco a poco, con calma, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué quería yo? Quitar la NPT y quedarme con la enteral. Pero me tenía que dar la certeza que ese enteral tenía que estar funcionando bien. Entonces, inicié la enteral, dejé dos días con agua, todo OK. Y al tercer día ya le inicié ya, este, le inicié la enteral recién. Ahí recién inicio la enteral y poco a poco me daba la certeza de que sí, de que estaba ya colocada, hasta que justo coincidió de que sale de UCI, porque ya estaba estable y ya no tenía criterios para UCI, sale para intermedios de cirugía y ahí ya continuó con la nutrición enteral. Y ahí salió el NPT y se quedó con la nutrición enteral. Pero, ¿qué había sido? Que efectivamente el doctor no había tocado vago, sino que la característica de los pacientes con insulinoma post quirúrgicos es eso, náuseas incohercibles, que lo va a tener durante dos a tres meses, ¿ya? Porque eso lo llevó a buscar la bibliografía al médico cirujano, porque ninguno de los dos podíamos entender por qué esas náuseas. Entonces, ¿qué pasó? El doctor buscó en toda su bibliografía, consultó con sus colegas cirujanos de otros hospitales y, cierto, le habían dicho de que sí, de dos a tres meses, pacientes con este tipo de post operados de insulinoma tienden a tener náuseas incohercibles, náuseas que pueden generar vómitos, ¿no? Y es cierto, la señorita sigue todavía con nosotros. Ya ahorita ya no tiene ninguna vía alimentaria, solo está con vía oral, pero a veces cuando come le da vómito y vomita, pero no vomita mucho. Vomita 100, 200, 100 nada más. Y no necesariamente es contenido alimentario. A veces vomita bilis nada más. Pero sus vómitos ya no son como antes, porque cuando yo inicié la vía oral, sí me vomitaba fórmula. Por ejemplo, ella no me tolera la fórmula polimérica. La ve y la vomita. Pero sí me tolera proteína en polvo. Nosotros utilizamos proteína en polvo, no líquida. Pero sí me tolera la proteína en polvo. La toma como si nada. Pero le das la polimérica, ya te vomitó, ya se descompuso y ya no quiere comer. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Quitarle la polimérica con el dolor de mi corazón y dejarle solamente con la dieta más la proteína que le incluí donde sea. Entonces, las calorías las saco de la dieta y la proteína la adiciono a una preparación. Nosotros utilizamos preparaciones, por ejemplo, como mazamorras. En ese caso, tuve que mandarle a preparar mazamorra de membrillo y adicionarle ahí la proteína. Entonces, yo le explico cuál es la importancia de esta mazamorra y se la come todo feliz. Y no tiene ningún problema. Hasta ahorita sigue con las náuseas, pero ya no son como antes. Ya tiene más o menos un mes y medio, un mes de operada. Y ya está ya para remitir su cuadro de náuseas. Y ya en unos, me imagino que en estas semanas ya le van a dar de alta. Entonces, por eso es la importancia de ver y de conversar con el personal para saber qué hizo. Dentro de las funciones como nutricionista, no solamente es ir y decir, doctor, dale esto, sino también coordinar con el médico. Doctor, ¿qué está haciendo? Doctor, la paciente está con tal. Me podría decir, ¿qué está haciendo con el paciente? O doctor, ¿qué se hizo en sala de operaciones? Para que tú puedas tener una idea. Si es en el caso de UCI quirúrgica, sí les recomiendo eso. Que conversen con el profesional que operó para saber exactamente qué se hizo. Entonces, volvemos a lo que es el vago. ¿Ya? Entonces, si tocaron el vago, de hecho, que va a haber una gastroparesis. Y esto va a generar un residuo gástrico. Medidas para reducir el riesgo de expiración. El empleo de medicamentos para mejorar la motilidad intestinal. Inclinación de la cabecera. ¿Ya? En 30 a 45 grados. Eso es muy importante, ¿ya? Si tu paciente tiene residuo gástrico, ¿qué vas a hacer? Primero, emplear medicamentos para mejorar la motilidad intestinal. Segundo, inclinación de la cabecera. No la vas a tener, pues, plana a tu paciente. Si la tienes plana a tu paciente, no va a ser, va a regresar igual. Entonces, tiene que hacer una inclinación de la cabecera de 30 a 45 grados. Monitorar las deposiciones también. Y adecuada hidratación. ¿Ya? Eso es por el riesgo de expiración. Las guías ASPE en 2009 señalan que residuo gástrico en el rango de 200 a 500 mililitros deberían causar preocupación y generar implementación de medidas a fin de reducir el riesgo de expiración. Pero un automático cese de la nutrición no debería ocurrir en residuos gástricos menores de 500. ¿Qué quiere decir? Es decir, cuando tienes 200 a 500 mililitros, tienes que preocuparte. Algo está pasando. Entonces, utilizas esas medidas de precaución. Porque si ese residuo, tu paciente se puede aspirar. ¿Ya? Pero si son, eso es en el caso de que sean de 200 a 500. Y te dice que menor de 500 no debe de ser una preocupación para suspender tu nutrición enteral. No debería suspender la nutrición enteral. ¿Ya? Entonces, solamente utilizar estas medidas para reducir, salvo que haya hecho residuo de 300 o de 500 y esté presente signos de intolerancia. Como que esté presente lo que es una distensión abdominal. Porque vas a ver, pues, pacientes bien embalonados, ¿no? Algo está pasando. O que tenga vómitos incohercibles. Si tu paciente tiene residuo de 300 más vómitos incohercibles, ahí sí tendrías que ver, ¿no? Ver la posibilidad de suspender la nutrición enteral. Pero no se suspende todo el día. Hay que tener en cuenta esto. Este es un algoritmo muy bonito que lo encontré. Por ejemplo, si es un residuo gástrico de 500 mililitros, ¿qué se hace? Se detiene la nutrición enteral. Porque, por ejemplo, te va a ocurrir que vas a llegar. Las enfermeras siempre le hacen los residuos gástricos a los pacientes en las UCIs. Tiene horarios. Pero tú llegas 7 de la mañana y a las 8 de la mañana ya antes de pasarle la dieta le aspiran al paciente para ver si residuo gástrico. Entonces, tú vienes y la enfermera te reporta, licenciada, el paciente ha hecho 500 de residuos. Entonces, 500 de residuo. Y le dice, doctor, ha hecho 500 de residuo. Le paso no a la dieta. Hay enfermeras que sí que dicen, le paso no a la dieta. Hay enfermeras que no, que ni siquiera preguntan. Ya de frente le suspendieron la dieta. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando tienes tu residuo de 500? Detienes la nutrición enteral por 6 horas, no por 24 horas. No nos suspendes la nutrición enteral. Tú sugieres al médico que, por favor, solamente por un determinado tiempo nada más. Los médicos ya saben. Bueno, hay intensivistas que ya saben, ¿ah? Que dicen, ya, hay que suspenderle al licenciado solamente por 4 horas. Hay algunos que me dicen así, 4 horas. Hay otros 6 horas. Y generalmente va entre 4 y 6 horas, ¿ya? Entonces, le detienes la nutrición enteral. Reinicias después de las 4 o 6 horas y le vuelves a medir el residuo gástrico. Si ya no hay, ya, pues, continúas con tu nutrición enteral. Pero si hay, ¿qué vas a hacer? Si tú programaste 1,800 de volumen a 90 cc por hora, entonces no le voy a dar, pues, los 1,800. Le reduzco a la mitad. Puedo quedarle en 1,000. Le dejo en 1,000 y así reduzco la velocidad de infusión. Es decir, la velocidad de 90 la bajo a 50, ¿ya? Le reduzco a la mitad la nutrición enteral. Pero eso no, o sea, solo le reduje, pero no le quité la nutrición enteral, ¿ya? Entonces, haces esto. Si hay un nuevo evento de un residuo gástrico alto, ya, si ocurre nuevamente, después de haber hecho esto, ocurre nuevamente, ya tienes que pensar en la inserción de una sonda nasoyayunal, ¿ya? Hay enfermeras que cuando hay estos residuos, después retornan de nuevo con la dieta. O sea, quieren darle igual los 1,800 y tratan de ponerle más goles en color. ¿Eso es el procedente o hay que seguir de repente? Va a depender mucho de tu paciente. Depende mucho de tu paciente. Recuerdan que estos solamente son guías. Te indican algo. Un algoritmo te va a indicar qué hacer, pero no necesariamente al 100% en todo. Puede ser que, por ejemplo, tú a tu paciente le inicie, por eso es que dice acá, le reinicia 6 horas, le reinicia nuevamente y si vuelve a ocurrir que hay, o sea, tú le puedes iniciar nuevamente con el mismo velocidad de infusión, pero si vuelve a ocurrir un nuevo evento de residuo gástrico alto, 300, 400, 500, ahí recién piensas en bajarle la velocidad de infusión. Ahí recién. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho de tu paciente. Hay pacientes que sí, no, tiene un evento de residuo gástrico, le dejas en reposo. Hay algo muy importante acá. También es que cuando tú tienes un residuo gástrico, hay que utilizar un medicamento muy importante o un grupo que se llama los procinéticos. En este caso, los procinéticos, la metroproclamida, por ejemplo, se utiliza para manejos de residuo gástrico. Entonces, si tú tienes un residuo gástrico, de frente te preguntas, ¿con qué medicamento está? De frente. Tienes que tener metroproclamida. Entonces, utilizas dosis, 10 miligramos, endovenoso cada 8. Si no te funciona cada 8, cada 6 horas. ¿Ya? Porque si tú encuentras tu indicación, está cada 8. Ah, ya, doctor, ¿pero podemos utilizarlo cada 6? Siempre consultando con el doctor. Doctor, yo les sugiero, utilicen siempre la palabra mágica, sugerencia. Porque los doctores también van a encontrar cada doctor que se cree un dios. ¿Ya? Y que no te va a hacer caso. Sobre todo los viejitos. Ellos sí se creen un dios. Entonces, siempre utiliza la palabra mágica. Doctor, yo les sugiero. ¿O podría valorar el hecho de utilizar este fármaco cada 6 horas? ¿Ya? Porque de verdad, les va a pasar y a mí me ha pasado también. ¿Ya? Entonces, siempre tengo mucho cuidado al hablar. Y sobre todo, uno ya sabe. Cuando trabajas todos los días, ya sabes con qué médico tienes que tener cuidado. ¿Y con qué médico? No. Ya te vas con todo, pues, ¿no? Porque hay médicos que ya saben tu trabajo y te aceptan. Entonces, por eso es muy importante eso. Muy buena pregunta. Tú, si tienes residuos gástricos, no hay problema. Paras 4 horas a 6 horas. Ves la dosis de procinético. En este caso, la metroproclamida. ¿Cuánto le están dando? Sugieres de repente aumentar la dosis o bajarla. Y en ese caso, después de 4 horas, vuelven a medir el residuo. Si ya no hay residuo, inicias nuevamente a la dosis que estaba. Si volvió nuevamente residuo, ves nuevamente parar y bajarle la dosis ya de la nutrición entera. Hasta la mitad, pues. Entonces, es muy importante eso. Y si continúa el residuo gástrico, ya no hay forma, pues. Ya continúa. Entonces, ¿qué haces? Inserción de sonda nasoyayunal. Y le pones una sonda nasogástrica a gravedad. Entonces, siempre vas a encontrar sonda nasogástrica a gravedad y por el otro huequito está la sonda nasoyayunal. Entonces, ¿eso para qué? Para manejar el residuo gástrico. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo está bien, solamente el problema es arriba. Abajo, no. El yayuno puede trabajar bien. No me ha pasado. Yo he tenido pacientes ya con sonda nasoyunal que no me toleraban, pues. No me toleraban por nada la nasogástrica. Le colocamos la sonda nasoyunal y pasó bien. Y él sigue con su residuo ahí. Sigue con su bolsa ahí saliendo este verde. Y normal sigue recibiendo su dieta. Una bolsa verdecita y otra bolsa de la leche. Normal, como si nada. ¿Ya? Entonces, no va a haber ningún problema. De ahí la localización duodenal, yeyunal, ¿no? Que es la patología gástrica. En este caso, que hagan tumores a nivel gástrico, ¿ya? Y eso, pues, haya que nosotros necesitemos utilizar lo que es el yeyuno. Más que todo el yeyuno, más que el duodeno. Y entre las células en las vías biliares, por ejemplo, una pancreatitis, ¿no? Aunque ahora, últimamente, en las pancreatitis ya te utilizas sonda nasogástrica también, ¿eh? No está protocolizado. No hay un protocolo ahorita que te diga, pues, una guía que te diga. Tienes que utilizar en una pancreatitis una sonda nasogástrica. Pero en mi hospital lo practicamos. Y sí, no tengo gran problema con una sonda nasogástrica. Hasta en la UCI yo he practicado pacientes con pancreatitis severas. Porque ustedes saben que en la UCI entran pancreatitis severas. Sonda nasogástrica. Hasta esperar a que venga el gastroenterólogo y le pueda colocar. La sonda nasogayunal, ¿no? O si no, en fístulas altas. Y recuerden, acá estamos en la ostomía. La técnica, que puede ser quirúrgica o endoscópica. Y la localización, que es diferente a la técnica, que son gastroestomías y yeyuno-ostomías. También tienen los métodos y sistemas. Método. Una cosa es el método y otra cosa es el sistema. Método continuo, que es la 24 horas. Intermitente, que puedes fraccionarlo de 3 a 4 horas con periodos de reposo, ¿ya? Este es el intermitente. El cíclico, que va de 6 a 24 a 20 horas nada más. El continuo, sonda nasoyayunal. El cíclico, sonda nasogástrica, ¿ya? Y en bolos, que es infusión de 10 a 15 minutos. O sea, agarras... Es como que el bolo se parece bastante a la vía oral. Consumes 250 de agua en un solo momento. Y después de dos horas volvemos a consumir agua, ¿no? Es lo mismo. Eso es el bolo, ¿ya? Esto es el método. Y el sistema es gravitatorio, que puede ser en gotas por minuto, ¿ya? Que es justamente... Es esto de acá, para explicarlo. Este, por ejemplo, te utiliza para la bomba. Tienes... Esto es para explicar el sistema. Esto de acá es lo que dice acá. El gravitatorio, gotas por minuto. Es decir, esto es una bolsa cángaro. Tienes acá tu bolsa y tienes acá un sistema, una llave que regula. Es un regulador. Con este regulador, tú vas regulando, valga la redundancia, las gotas que van a caer a tu paciente. Entonces, este de aquí, este de acá, es el gravitatorio. Bolsa cángaro, ¿no? ¿Ya? Este de acá. Y este de acá es la bolsa mica, que utilizas para una bomba de infusión, que acá está. ¿No? Bomba de infusión para esto, para bombas de infusión. ¿Ya? Entonces, este conector lo conectas a la bombita y de ahí, con la maquinita, tú lo regulas y sales... Pones cuántas gotas quiere que vaya. Esto es con la bomba, ¿ya? Que es un sistema de bomba de infusión. Y este es sin bomba, que es un sistema gravitatorio. ¿Ya? Tienes los dos ejemplos. La bolsa cángaro y la bolsa mica. ¿Ya? Esos son los dos ejemplos. Y eso es todo con el primer tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!